bien vídeo número 467 del curso de java continuamos aprendiendo genial crearemos un formulario que permita las operaciones a ver qué pasó aquí necesito escribir controlar necesito escribir sobre tipo atención que se puedan crear más atenciones y también modificar existirán esas operaciones claro implícitamente tendríamos la de listar que se muestren todas las filas registros relacionados con tipo atención genial entonces nos vamos a dirigir habrá un cómic pendiente por realizar abrir el github texto donde está el github texto se perdió seguramente lo cerré de forma github texto ahí está modifique el diagrama pero básicamente moví los elementos en pantalla no realizaré un cómic para eso no es relevante entonces listo abriré primero cierro la aplicación que está en ejecución nos vamos hacia eclipse aire ya lo he ubicado podría cerrar todas estas pestañas close o dando clic derecho en cualquiera de ellas y en vistas creemos un objeto de tipo jay internal frame jay internal frame y aquí escribiremos como nombre tipo atención frame con él con esa expresión indicamos que se trata de un objeto de interfaz gráfica gráfica damos clic en finis ok voy a agregar aquí él hay de él y hay de vale colocó el título sirián versión y hoy este main lo podemos quitar no es relevante y listo entonces está tan a ver aquí podríamos optimizar los importes desde el código organize import ok ahora si realicemos un cómic creada la ventana para editar y crear tipos de atención control enter control p esta operación no estaba solicitada en los requerimientos funcionales podríamos decir que es un oficio una tarea extra que queremos realizar con tal de hacer que el producto tenga características extra y que por eso también resulte llamativo un valor agregado ok entonces tenemos el formulario voy a ocultar el panel de la izquierda empezamos colocando un título a la ventana primero que se pueda cerrar ahí aparece el botón de cierre y el título podría ser tipo atención así está bien ok tendremos la interfaz organizada de la siguiente manera voy a dibujar en pantalla primero un rectángulo que represente la ventana principal que sería tipo atención como la que estamos viendo a la izquierda luego organizamos luego organizamos la interfaz en un layout tipo border layout muy similar a lo que hemos hecho antes y tendremos una sección en donde estaría el formulario aquí podríamos escribir a ver esta parte sería el formulario formulario listo otra sección que sea la de acciones ok escribo esto serían las acciones y después la tabla ok ok entonces estoy cambiando aquí el color para dibujar ok esta sería la tabla de registros ya tenemos ese esquema de trabajo es el que el que vamos a aplicar vale entonces para lograrlo voy a ampliar aquí a ver seleccionamos el frame y podríamos dejar de 500 de ancho por 420 450 podría ser dejemos por ahora 450 450 guardamos los cambios entonces ehh seleccionamos el área el lienzo y ese lienzo será a ver si está bien con border layout y ahí dentro arrastramos ehh aquí ya por defecto viene organizado así listo entonces en la parte superior arrastramos un panel lo vamos a llamar pnl datos y este tendrá un border un layout de tipo jguris form layout y el border será de tipo title border title border aquí indiquemos datos genial entonces cuantos datos necesitamos para tipo atención son solamente 2 2 2 son 2 el se muestra el id pero en modo lectura solamente lectura y el nombre de ok entonces el primer label este primer label lo vamos a llamar lbl id el texto será id dos puntos y enfrente colocamos puede ser un jtextfield hay el nombre del campo será txt id este componente es de solo eh lectura es decir la propiedad editable la dejamos en false así como quedó luego vendría el nombre debajo un label este label tendrá el texto nombre o descripción nombre o descripción como está en la base de datos nombre nombre dos puntos y enfrente arrastramos un campo de texto ok ya está listo entonces a ver si podríamos dejar así el formulario esto ya tiene un nombre un nombre variable no txt nombre genial debajo ahora después del formulario creamos las acciones las acciones van también en un jota panel ahí en el centro este panel este panel se va a llamar pnl acciones el tipo de layout será grid layout tendrá cuantas columnas una fila una fila una fila y a ver serían como podría ser cuantas columnas el botón nuevo el botón guardar y el botón editar es decir tres no tenemos botón de eliminar para este caso particular vale entonces antes de avanzar efectuar un commit que diga panel de datos de un tipo de atención control enter control p ahí arrastraremos tres botones ahí estaría el primero coloquemos el texto nuevo el siguiente botón que sería bueno el nombre de la variable sería btn guardar el del anterior sería btn nuevo y el tercer botón es el de editar aquí el texto el segundo es guardar el último botón se va a llamar btn editar bueno valdría la pena colocar no así está bien btn editar listo ahí están los botones de acciones un commit un commit que diga panel de botones de acciones acciones control enter control p listo debajo creamos otro arrastramos otro j panel sería en el sur como le podemos indicar que lo guarde en el sur si le indicamos aquí que lo agrega el get content pain de la ventana ok y en el código fuente este quedará en el sur ese panel y le podemos colocar en seguida un nombre que diga pnl registros el btn el btn el btn de layout podríamos dejarlo border layout listo y el tipo de border será title border y podemos indicar como nombre como título registros cierto el panel de acciones nos faltó especificar también un tipo de borde también será de title border acciones ok listo entonces ahora dentro de registros dentro de registros crearemos arrastraremos un jscrollpain ahí está el jscrollpain coloquemosle un nombre variable spn spn registros y luego vendría la tabla este componente jscrollpain nos permite mostrar barras de desplazamiento es un contenedor para gestionar ahí registros ok y a continuación arrastramos una tabla un jtable cuando aparezca ese tooltip esa ventana esa micro ventana o diálogo emergente que dice viewport ahí podemos dar clic ok vale a ver que no queden tan grandes los botones dejemos la altura en 550 será intentemos con 550 menos un poco más 560 un poco más 580 575 575 ahí está vale entonces podemos guardar esto hacer un commit listo entonces haré un commit que diga está construida la la gai la interfaz gráfica de usuario para gestionar tipos de atención control enter control p dejamos hasta aquí voy a quitar esto de pantalla ese layout y ya continuaremos nos vemos en el siguiente vídeo